saludos cazalobros bienvenidos a la guía completa de out of line este juego salió a la venta el pasado 7 de julio de 2021 por 12,99 es un juego que se puede completar de una a dos horas es muy sencillo tan solo hay que fijarse en unos pocos logros perdibles y en un tipo de coleccionables que hay que coger son 16 cubos en total vais a tener el timeline con todo lo perdible y además separado por capítulos para que os sea más fácil de seguir el juego en sí no es muy complicado pero bueno que os dejo el gameplay completo por si os quedaseis atascados en algún que otro puzzle la verdad es que el juego me ha gustado bastante vale así que espero que lo disfrutéis también ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!